La vida paga todo, y puse la camisa, la caduca, la paga de su almuerzo. El Estado de Colombia te voy a presentar, hasta aquí con unión de mucha calidad. El Estado de Colombia te voy a presentar, a tu palma de mucha calidad. Cuando se va a la cancha, se hace respetar, con la barranquilla lo vamos a apoyar. Cuando se va a la cancha, se hace respetar, con la barranquilla lo vamos a apoyar. Vuelve lo que dice, Vuelve lo que dice, Vuelve lo que dice. Carolina Zejebre, que el Junior va a votar. ¡Vuelve lo que dice, Vuelve lo que dice! ¡Vuelve lo que dice, Vuelve lo que dice! ¡Concuéntanos! ¡Una imperia! ¡Y donde sea la chulevista, la chulevista, la chulevista! ¡Y que viva nuestro lluvio de barranquilla! ¡Donde estamos madrigadistas! ¡Eso! ¡La gente que escucha madrigal estéreo! ¡Eso! ¡Viva nuestro lluvio de barranquilla! ¡Póngate con lo que dice! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Cantemos a la vigente! ¡Eso! ¡No a ganas! ¡Póngate con lo que dice! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Ay, carajo, diga ese jebre! ¡Eso! ¡Eso! ¡No a ganas! ¡Póngate con lo que dice! ¡Ole, ole, ole! ¡Quién nos va a ganar! ¡Todo el mundo los chulevistas, la planta de las manos arriba! ¡No a ganarlo! ¡La palma! ¡Picando! ¡Muyol, guol! ¡Junior! 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 ¡Y donde sea la mayuna! ¡Una de la mayuna! ¡Una de la mayuna! box box woke społec rozum casi Back Universidad Ciudad aunque 하고病, quiero que co südster nos recibes y con unos de Pena con los manos arriba queaskan sebepo lo que estilo cátex cuando lo te sigas va a en attention ¡Viva Carolina! ¡Eso! ¡Nuestra reina, nuestra soberana del Carnaval de Barranquilla 2019!